Adverbios. Adverbios viene de hablado del verbo. Las palabras en inglés como un punto vocabulario, ¿no? Always. ¿Qué significa always? Bien. Mierda. Mierda. Os. ¿Cómo? Mi idea. También. También. Hoy. Todos. Muchos. Todos. Usual. ¿Qué más? Often. ¿Alguna? Sometimes. ¿Alguna? Evo, que no significa alguna vez. Seldon. Seldon no es de mi manera. Seldon. Está bien. Apericios de 100. Pues va. Tiene un pérgolo normal. Van delante. Hay nervios. En cero de dos. Vuelve. Llevar. Llevar. Seldon no es. Seove muy. Siempre menos de un atalante. Pero siempre el mudo del muro va detrás. Siempre me pongo timido cuando queda como timido. Siempre me pongo un puesto que va con un auxiliar, se puede ver, I will, always, se puede dejar otra opción, lo que. Siempre me pongo un puesto que va con un auxiliar, se puede dejar otra opción, lo que. cuando va con un verbo normal me amas con un verbo completo cuando va con el verbo que mire se hace y cuando va con un verbo compuesto me amas y como que son el men